La Teoría del Vuelo Primero voy a decir una versión resumida de esta para luego desmentirla. Sin nada más que comentar, iniciemos. Al inicio del juego vemos a Link caer por un precipicio, y es salvado milagrosamente por una flor de Q. Pero, ¿y si Link no sobrevivió a la caída, y lo que ocurre en el juego es el camino de Link al más allá? Pues estas son las pistas que hacen que esto pueda ser cierto. Veamos. Al encontrarnos con el vendedor de máscaras este nos dice. Te has encontrado con un terrible destino, ¿verdad? Misma frase que escuchamos al perder la partida. Otra prueba es que las zonas que visitamos representan las cinco etapas del duelo de Kubler-Ross, que son Negación, cuando se niega a la muerte. Ira, cuando se siente enojo por morir. Negociación, cuando se pide o busca volver a la vida. Depresión, se siente tristeza por la situación de no poder volver a la vida. Aceptación, que es cuando se acepta el destino de morir. La primera la vemos en la ciudad reloj, donde se discute con que la luna no va a caer, aunque cada vez se acerque más. La ira se ve en el palacio de Q, con los de Qs dejándose llevar por la ira, terminan culpando a un mono inocente por la desaparición de la princesa. La negociación se ve en el pico nevado cuando Damani le pide a Link que use magia para poder devolverlo a la vida para salvar su pueblo. Depresión se ve en la gran bahía con Mikau triste por no poder ayudar a Lulu a recuperar sus huevos. Y la aceptación se ve en el cañón Ikana con los habitantes, aceptando su destino dejando lo que hicieron en el pasado. Luego de pasar por estas zonas, llegaremos al interior de la luna, donde se ve que es un gran paisaje con un árbol en medio, siendo la forma de representar al cielo. Esto parece ser coincidencia pero el mismo Eiji Aonuma confirmó que en efecto, las áreas representan las etapas del vuelo. Otro fundamento es que en nuestro viaje podemos ver que la mayoría de personajes que encontramos son idénticos a los que vimos en Ocarina of Time, siendo copias de los mismos habitantes que están en el purgatorio de Link. También en este mundo vemos que a pocos parecen importarle o darse cuenta de la caída de la luna, junto a esto vemos que el nombre del lugar es Termina, que es una forma de decir Terminar, que en este caso es la muerte. La canción de Elegía al vacío crea estatuas que parecen representar tributos funerales, pues pueden ser creados por muertos, que en este caso serían el hijo del mayordomo con la máscara Deku, Darmani con la máscara Goron, Mikau con la máscara Zora, y Link. Lo último que demuestra que esto puede ser cierto es que en Ocarina of Time se nos dice que los que mueren en los bosques perdidos se vuelven estalfos. Pues en Duilig Princess vemos que la sombra del héroe es el Link de Ocarina y Mayoras, solo que en forma de estalfo. Lo que confirmaría que murió al caer por el acantilado en los bosques perdidos. Bien, esta es la versión más resumida que pude hacer de la teoría, así que ahora pasemos a desmentirla. El primer punto dice que las cinco zonas representan las etapas del duelo de Link, además de estar confirmado por Eiye y Aonuma. Si bien Aonuma confirmó que las áreas del juego hacen referencia a las etapas del duelo, no quiere decir que Link esté muerto, pues solo es eso, una referencia a las etapas del duelo, además de que en los créditos se ve al Link en los bosques perdidos junto a un dibujo de Skull Kid. Aparte, Termina no es un mundo creado por Link, sino por Skull Kid con el poder de la máscara de Mayora, basándose en sus recuerdos e ilusiones. Esto confirmado por Hyrule Enciclopedia, lo que también explica por qué nos encontramos con personajes que Link no vio en Ocarina of Time, mostrando que Termina no fue creado por él. Además de que también esta sería la razón de por qué los habitantes no se dan cuenta de que la luna caiga, por ser solo ilusiones. El nombre de Termina se daría por ser la forma en que Skull Kid quiere terminar con aquellos que le hicieron daño, acabando con ellos con la luna. En lo que respecta a Duelig Princess, Link no es del todo un estalfo. ¿A qué me refiero con esto? Pues los que se convierten en estalfo pierden la conciencia y conocimiento, volviéndose en seres que buscan acabar con todo a su paso. Y como vemos Link está consciente y sabe quién es, por lo que se podría decir que es un espíritu con la forma de un estalfo. Y si Link hubiera muerto este se volvería un Skull Kid, debido a que era un niño y no un adulto. Aunque algunos digan de que Link mentalmente se volvió adulto por lo que vivió en Ocarina of Time, esto no es cierto, solo ha madurado como cualquier otro Link hubiera hecho, ya que aún tenía conductas de un niño, como se ve en el juego. Lo último que refuta la teoría, es que Link no descansa en paz por no poder enseñar las técnicas con la espada, técnicas que debió aprender después de Majora's Mask, además de que tuvo que perder su ojo derecho como se ve en Duilig, ojo que en Majora's Mask todavía tenía. Bien, esos fueron los puntos que hacen que la teoría se desmienta. Si me equivoqué en algo o no quedó claro un punto, dejen un comentario, y si tengo la oportunidad les respondo. Antes de irme le mando saludos a Saria, alias Poppy, Juas Juas. Bueno, el Zelda 8 se despide. Chao. Majora's Mask tiene muchos misterios, en los que quizá pueda indagar, no sé.